¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más informativo sobre PES 2017 y muchas de sus novedades. ¡Comenzamos! Aquí anuncian que el paquete de datos 2.0 estará disponible desde este jueves 24 de noviembre del 2016. Bueno, eso ya lo sabíamos. Ahora nos van a describir qué contiene este paquete de datos. Va a tener el Anfield, el estadio local de Liverpool, bueno, eso ya lo dije en un video anterior. El Sinali de una par, también de Borrusador Moon. Y esto es nuevo, ¿ah? El Allianz Parque, o Parque, no sé cómo se pronuncia, disculpenme, del Palmeiras. Esto de aquí es nuevo. Y bueno, hubo un rumor ahí, una página web lanzó por ahí que sí que iba a tener un estadio brasileño y así fue. Bueno, habrá que creerle más a esa fuente porque yo pensé que era una broma, ¿no? Bueno, continuamos. Así como los uniformes clásicos de Liverpool, los himnos de Liverpool y del Borrusador Moon. Ah, y además las caras reales de más de 100 jugadores. Y nuevas botas. Más de 100 jugadores. Escuchaste bien, leíste bien. Más de 100 jugadores. Fantástico. Vamos a ver si actualizan con este DLC rostros del Real Madrid. Ojalá sea así. Bueno, ya contamos con rostros ahí dentro de esa 100 del Liverpool. Rostros del Borrusador Moon. Messi también. Bueno, ahí ya vamos descartando unas 30 siquiera, ¿no? O sea, no sé, unas 20 y pico siquiera ya. Pero vamos a ver si dentro de esas 100 están las del Real Madrid. Y bueno, como puedes ver de fondo, lanzaron estas nuevas imágenes para la promoción, ¿no? La promoción de este nuevo DLC. Aquí está el Alien Parquet. Aquí está el Sinali de una Parque. Se ve espectacular, maravilloso, en serio. Y también tenemos el Amphiord. De verdad, de corazón esperamos que pongan el pasillo del Barcelona en este nuevo DLC. Pero bueno, como tú le dije una vez, yo mejor prefiero no esperar nada y más bien tragarme lo que ven en el DLC, ¿no? Acá tenemos las especificaciones que va a contener en PlayStation 4 y en PlayStation 3. Así que la puedes leer ahí, si quieres pausa el video. Obviamente en PlayStation 4 vendrán muchas más cosas que en PlayStation 3. En PlayStation 3 solamente va a venir el uniforme clásico de Liverpool, las caras reales actualizadas y las nuevas hortas. De ahí los nuevos estadios no, y tampoco los nuevos himnos de Liverpool como del Dortmund. Así que vayan olvidándose sobre los de PlayStation 3. Y acá tenemos las especificaciones para Xbox One y Xbox 360. Es prácticamente lo mismo. Y en PC es lo mismo. O sea, solamente va a tener el uniforme clásico, las caras reales y las nuevas botas. Bueno, no sé por qué dejan de lado a PC de esta manera, pero bueno. En PC deberían de ponerle un poquito más de atención, ¿eh? Es lo que yo pienso. Esta semana tenemos en la Copa de Desafío vs. Com, International Cup. Vamos a ver. Podemos ahí ganar cuatro partidos por la computadora. Y tener un representante más. La Copa de Desafío en línea es un partido único. Muy bien, así los partidos únicos, si gustan, gustan bastante. Y también, gracias a Thor por la imagen que la tuiteó. Ningún jugador viene con flechita. Ni con las letras, ¿no? De la A hasta la B. Ninguno. Es por la para esta de que hay por la fecha FIFA, ¿no? Hay una para por la fecha FIFA, entonces... Nadie se le actualizan las flechas, nadie se le desactualizan. También le ponen flechas arriba, ni letras, ni nada por el estilo, ¿no? Bien, tenemos un spot publicitario, que al parecer va a ser así. Yo lo digo que va a ser un spot publicitario porque pusieron estas imágenes, como puedes ver ahí. Están jugando en la Play 4, obviamente. Dentro de un lugar, ¿no? Obviamente dentro de un lugar. Y a qué me refiero con un spot publicitario. Bueno, pues porque Official PES lanza este tweet y dice... Bueno, bueno, quisiera saber quién estuvo jugando por aquí. O me pregunto quién estuvo jugando por aquí. Y, bueno, vamos a las imágenes normales. ¿Y qué crees? Parece que es Mesut o Sil. También en este tweet, manda ahí Official PES este tweet con imagen de Ozil. A ver, creo que va a sacar un spot publicitario. Esperamos que sea de esa manera. Y ya, para terminar, Pro Evolution Soccer se encuentra con un 40% de descuento en las tiendas de PlayStation Store. Así que puedes ir para allá y comprarlo. Obviamente, las reacciones de las personas no se hicieron esperar. Sin nada más que decirme de este video, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en un futuro video. Saludos.